Bienvenidos al canal, vamos a platicar rápidamente dos conceptos muy importantes, plagio y parafrasear. Estos conceptos se abordan en las clases de metodología de la investigación. Y bueno, ellos te enfrentas a este tipo de conceptos cuando cursas ya tu último semestre, o tienes que entregar un informe de un reporte de laboratorio, o de alguna manera tu tesis, tu tesina, etc. Bueno, ¿qué es parafrasear? Bueno, nos dice la Real Academia que es la paráfrasis de un texto escrito. Obvio, ¿no? Pues bueno, vamos a ver la parte que te va a ayudar mejor, los sinónimos. Significa comentar, explicar, interpretar, ilustrar, reproducir o incluso parodiar. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, se refiere a cuestiones escritas, cuestiones, digamos, de video, de formatos, por ejemplo. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que nosotros podemos hacer una interpretación de algún escrito, parodiar una escena de una película, probablemente. Entonces, eso es parafrasear. En la investigación o en la cuestión, digamos, científica, parafrasear quiere decir que tienes que decir con tus propias palabras las ideas o... o las ideas de un trabajo, de alguna bibliografía que te haya interesado. Por ejemplo, pensemos, tienes una tesis y estás graficando la cantidad de elixiviación, porcentaje de elixiviación de cobre a un tiempo dado, y otra persona ya hizo la misma gráfica, pero te gusta cómo interpreta esa gráfica, ¿no? Entonces, hay de dos opciones. Si nos vamos a cómo citar en el formato APA, lo adecuado sería usar comillas y copiar tal cual, cómo describe tal gráfica cierto autor. Pero la otra forma es el parafraseo. Bueno, capta lo más importante de cómo interpreta esta persona la gráfica y escríbelo con tus propias palabras. Bueno, ¿a qué va todo esto del parafraseo? Con el siguiente concepto que te dije, el plagio. ¿Qué es el plagio? Bueno, hay varias definiciones, pero en pocas palabras, el plagio es atribuirse a uno mismo. De alguna manera, pues, el trabajo intelectual, visual de otra persona. Entonces, por ejemplo, es tomar las ideas tal cual y mostrarlas como si fueran tuyas. Y en realidad no lo son. Hay que aclarar que el plagio, pues, implica que en realidad no tienes los permisos para reproducir el material, y tú únicamente lo tomas. Si tú pagas por derechos de reproducción, pues, en ese caso ya no es plagio, porque le estás dando una retribución monetaria al autor principal. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros entonces? El plagio, ¿cómo lo medimos? Hay muchos programas hoy en día, hay inteligencias artificiales, pero en términos generales, un software antiplagio, pues, te va a dar qué porcentajes de cada parte del texto que evalúa, pues, de dónde lo tomaste. Prácticamente, si tú solamente diste copiar y pegar, el programa lo va a encontrar, ¿sí? O en la medida de lo posible lo va a encontrar. Y te va a decir, pues, cuánta similitud hay en tu trabajo, esos porcentajes, y además, de dónde lo tomaste, de dónde está esa información. Bueno, pues, para de alguna manera disminuir este valor, evitar el término plagio, pues, hay programas, de hecho, hay inteligencias artificiales gratuitas, una de estas es Killbot. Este programa lo puedes instalar, puedes crear una cuenta, y por supuesto, si tienes tu tesis, tienes otros documentos que quieres para frasear de manera importante, pues, puedes utilizar la versión de paga Premium, y puedes subir hasta un documento. Aquí, únicamente para mostrarte, voy a copiar una frase, una frase que tengo aquí, y vamos a pensar que, yo quiero parafrasear esto. Nos dice lo siguiente, en una relación sentimental, prefiero ser la persona, bueno, aquí de menor edad, ¿Cómo lo parafrasea el programa? Bueno, dice aquí, debido a que las parejas adultas son caballerosas, te abren la puerta y te envían flores, prefiero ser la persona de menor edad en una relación sentimental. En verdad, pudieras pensar, bueno, en realidad no está haciendo, pues, muchas cosas, ¿no? Está haciendo como una modificación en el orden de las palabras, pero ya no es lo mismo, tal cual lo tenía este autor. Pensemos que esta frase es mía, y es el autor, soy el autor, y ya cuando tú la puedes tomar de esta forma, pues tiene la misma idea, pero ya no es idéntica a lo que vamos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es lo que haría el programa, ¿y cómo lo interpretaría Bad Bunny y Becky G? La misma idea, pues bueno, aquí lo tienes, a mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Entonces, de alguna manera, ya puedes notar cuál es el uso de este tipo de programas, que te pueden ayudar, a mejorar la redacción, y por supuesto, yo esperaría que disminuya, el porcentaje de plagio, entre comillas, que te van a detectar algunos programas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero te haya gustado este video. Coméntame que otros programas conoces, por supuesto, si son gratuitos, y nos vemos próximamente. Saludos.